Buenas noticias para el sector transportista del Cantón San Lorenzo, dio el alcalde Glen Arroyo. Hoy nuestra autoridad cantonal hizo la entrega de cupos a beneficio de la empresa sanorenseña de transporte San Lorenzo del Pailón. Una ardua gestión que se hace realidad en esta administración municipal y que le permite a nuestros hermanos como Don Lupo Nazareno, Martín Mina, Henry Lara, Rocío Bárcenas, Segundo Cortés, entre otros dirigentes y socios de la cooperativa, contar con los cupos habilitantes para operar de forma legalizada. Y quiero decir a mis compañeros, a los compañeros transportistas, a nuestros comunitarios, que apoyen Cuestión, porque es todo. Nosotros ya teníamos seis años en este proceso. Ya había pasado una administración anterior donde no pudimos lograr el documento, no pudimos legalizar nuestra empresa. Y hoy en día, pues gracias a la gestión del alcalde, que en sí ha sido muy importante para nosotros, hemos logrado obtener el documento. El espíritu grande, el clamor que hemos tenido nosotros frente a Glen Arroyo, porque no le puedo decir alcalde, sino Glen. ¿Por qué le digo Glen? Por su espíritu de lo que él ha sacrificado con nosotros. Y no solo para nosotros, sino para el cantón San Lorenzo. Porque haciendo un trabajo nosotros en San Lorenzo, lo estamos haciendo alrededor y en el tiempo de periodo de Glen Arroyo. Muy feliz, es muy bonito, él sí cumple. Y creo que todos los compañeros están conscientes de que usted para la región va a tener el apoyo y condicionar a todos. Fueron años de lucha que hoy se hacen realidad de forma transparente. Es una nueva modalidad, la cual pues estaba sin regularizarse. Hoy hemos entregado de 14 cubos que se le ha dado a San Lorenzo, que hemos gestionado para San Lorenzo. Estamos entregando 7 oficialmente para la compañía San Lorenzo del Pailón. La cual pues hace este transporte. Y usted ha visto la satisfacción de esta empresa que ha venido luchando por muchos años. Por muchos años y que hoy eso se hace realidad. Es decir, que una vez más este gobierno municipal, este alcalde, cumple con la ciudadanía y cumple con lo que ha prometido para la regularización del transporte en nuestro cantón de San Lorenzo. Para Luis Gómez, socio de la cooperativa de transporte rural intercantonal San Lorenzo del Pailón, la alegría que sienten todos los socios de la empresa y los familiares es gracias al alcalde Glen Arroyo, quien desde que le hicieron el pedido no dudó y brindó todo su apoyo para que su sueño y el de sus socios se cristalice. Más de 6 años hemos estado luchando día tras día y tratando de conseguir el permiso de operación y gracias a Dios con la ayuda del alcalde lo hemos conseguido ahora. Con Glen Arroyo continúan las buenas noticias.